Y vemos en imágenes los precisos momentos de la captura de Gerson Aldair Galvez Calle, alias Caracol. Este peligroso delincuente fue encontrado en un centro comercial en Medellín, precisamente en un centro comercial del barrio El Poblado, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Y hay que informar que en el momento de la captura, Caracol se hace pasar por un ciudadano turista indocumentado. Esa es la información que tenemos de la Policía de Colombia. Gerson Aldair Galvez Calle, Caracol, se hizo pasar cuando fue intervenido por la Policía Colombiana. Dijo que era un turista indocumentado y no opuso resistencia al momento de la captura. Luego de ser intervenido, Caracol fue capturado en este centro comercial El Poblado de Medellín y fue trasladado de manera inmediata hasta Bogotá por la Policía Colombiana. Hay que informar que el director de la Policía Colombiana, el general Nieto, ha informado que este ha sido un trabajo conjunto de la Policía Nacional del Perú. Vemos en imágenes acá a Gerson Galvez Calle. Lo vemos que busca un, usa un jean, una casaca negra. Aparentemente estaría en buen estado de salud y está siendo custodiado por los miembros de la Policía Colombiana. Cuando se hace el procedimiento de ley, se le ingresa a la comisaría y se procede a tomar, como se hace con todos los detenidos, sus huellas dactilares. Vemos que Caracol está... Tranquilo, se comenta que no opuso resistencia en el momento de su captura. Hay que mencionar que desde diciembre del 2015, Caracol tiene una orden de captura internacional en la Interpol. Las alarmas se encendieron cuando Caracol habría fugado del Perú por Ecuador. La Policía Nacional peruana, junto con las policías de distintos países, han estado haciendo seguimiento de inteligencia a este peligroso delincuente. De Ecuador se pasó a Panamá y de Panamá llegó hasta Colombia. Esa es la información que tenemos. Estando en Colombia, según nuestras fuentes de este país, se contactó con un sujeto llamado Mauricio. Sus pasos fueron monitoreados punto a punto en la ciudad de Medellín, donde luego de un trabajo policial de inteligencia en coordinación de la Policía Nacional del Perú,